Presenta Gianni, para su línea de tanques de polietileno 100% virgen. Gianni, 60 años en movimiento. Domus, la más moderna línea de maquinaria para lavanderías industriales y autoservicio. Import y respalda, Fircai, Sociedad Anónima. Y Fluido Dinámica, expertos en climatización, mantenimiento, service e instalación de aire acondicionado comercial e industrial. Fluido Dinámica, crea tu propio clima. Y estábamos conversando con Humberto, igual de los dos, hacía el reclamo primero al profe por el frío. Sí, yo tengo fundamentos además para el reclamo. Bueno, comenzamos. Porque voy a hacerlo en base a mi memoria, el viernes, en los dos informativos, el del mediodía y en el del central, el señor José Serra, el profesor José Serra, nos dijo a todos que íbamos a tener temperaturas de 26, 27, incluso 28 grados y agregó algo habitual para esta época del año. Y esta temperatura, si la del viernes era habitual, ¿es habitual? 16 grados. Hola, profe. Pero, ¿qué tal, Rosario? ¿Qué nos hizo? Dejó abierta la heladera. Esta gente son friolentos. No es otra cosa. Claro. Estamos en otoño, son temperaturas normales, altos y bajos en cuanto... 25, 27 también normal. Exactamente. Claro, claro. En este momento, aquí en el sur del país, sin lluvias, continúa lloviendo en el norte, vamos a ver lloviznas, mejoras temporarias, situación que va a ir mejorando. Pero, si vamos al estado actual del tiempo, aquí en la capital, a esta hora, BTV lo que permite justamente es tener los datos meteorológicos actualizados. Estamos con 16 grados aquí en la capital, cielos algo nubosos, se ha despejado bastante el cielo. El viento es del sur, a 14 kilómetros la hora. La humedad relativa, 74%. Esto también da una sensación de menor temperatura de la que indican los termómetros. La presión atmosférica, 1016 hectopascales. Y vamos a ver la imagen satelital. ¿Qué nos dice la imagen satelital? Vean ustedes, ya la perturbación atmosférica que nos afectó y continúa afectándonos en la región noreste del país con algunas precipitaciones, comienza a alejarse. Pero, ya luego, viene avanzando un frente frío, una línea curva, azulada en cierto sector, y blanquecina. Esto nos indica que hay un frente que va a provocar algunas precipitaciones y, no descarto, alguna tormenta. Un frente que pasa rápidamente sobre nuestro país entre el día martes de noche y miércoles, a mi modesto ver y entender. No espero grandes volúmenes de precipitación. Hoy, puntualmente, se puede dar algún volumen superior en zona de tormenta. Pero, situación que va a ir evolucionando y la tendencia, no hablo de pronósticos, es que vamos a tener, por lo menos después del día jueves, unas 72 horas sin precipitaciones con cielos algo nubosos. Y Rosario y Humberto, que son medio friolentos, van a darse cuenta que las temperaturas durante el día promedio república oscilarán entre los 24 o 25 grados, las máximas y las mínimas, alrededor de los 12 a 15 grados promedialmente. Templado, otoño. Y hablando de otoño, un otoño que ha comenzado con otros flagelos sobre el territorio nacional por las abundantes lluvias que hemos tenido. Vamos rápidamente a ver el pronóstico extendido. Mañana martes, sin lluvias en todo el país. Entiendo que se va a dar cielos algo nubosos, temperaturas de 25 grados en el norte, 13 las mínimas promedialmente. El miércoles, sí, el avance del frente frío va a traer algunas lluvias y algunas tormentas. No obstante, en la región sur del país, cielos cubiertos a nubosos con algunas lloviznas. Esto hacia las primeras horas del día miércoles. El jueves permanece inestable la región norte y centro del país. Y aquí, mejoras temporarias con temperaturas bien otoñales. Así que, Humberto, Rosario, señores televidentes, estamos en otoño. La atmósfera está muy dinámica y así están las cosas. Bueno, la sensación térmica de 13, 14 kilómetros el viento, 16 la temperatura. 74 de humedad. Por el cálculo de simple me da 13 grados de sensación térmica. Pero, ¿sabe una cosa? La sensación térmica es tan relativa porque depende de varios factores. El lugar donde estemos, la complexión, la vestimenta, la alimentación. Y si son dos friolentos, ¿qué le voy a hacer? Agarrate para gusto. Muchas gracias, profe, esta mañana. Hasta mañana, que pasen bien. Presentó Gianni. Para su línea de tanques de polietileno 100% virgen. Gianni, 60 años en movimiento. Domus, la más moderna línea de maquinaria para lavanderías industriales y autoservicio. Import y respalda, Fircai, Sociedad Anónima. Y Fluido Dinámica. Expertos en climatización, mantenimiento, service e instalación de aire acondicionado comercial e industrial. Fluido Dinámica. Crea tu propio clima.